Vamos a hablar con Mario Ríos, él es director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Nos va a comentar cómo se está trabajando y cómo están atendiendo esta problemática. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, esta situación es crítica. De hecho, como nos estamos acercando al periodo escolar, a través de los medios de comunicación estamos dando a conocer un año más cómo los alumnos están yendo o van a ir a acudir a estos centros educativos en las peores condiciones y aparentemente los municipios no están actuando como debería ser. Es más, hay casos como lo que ha ocurrido en este colegio de San Juan de Miraflores que hay un problema que no ha sido atendido desde el 2016. Hablamos de estos muros perimétricos. ¿Cómo están actuando? Sí, mira, tú dices muy bien, acabamos de rezar con el Ministro de Educación de visitar Moquegua, Piura y Tumbes para ver toda la situación también de los colegios, tanto que se van a entrar para la reconstrucción como la labor de mantenimiento y módulos prefabricados. Pero en todas las regiones y en todo el país tenemos la alianza entre gobiernos regionales, municipales, Ministerio de Educación, padres de familia y sector privado para ver cómo contribuimos a cerrar la brecha en infraestructura educativa. En el caso de San Juan de Miraflores, porque la noticia ha estado alrededor de este muro que ya no existe, ya hemos tenido que tomar la iniciativa porque yo hablé con el alcalde y le dije cómo colaboramos. En todo el país tengo la alianza, pero... ¿Mostró la disposición de colaborar? Sí, me dijo que no tenía presupuesto, que si le pagan una deuda él podía asumirla, entonces no podemos esperar bajo esa respuesta, porque si sale con una noticia y no tenemos una alternativa... Y el problema está desde el 2016. Por supuesto. Y además ya el año pasado hubo otro caso de muro que tuvimos que intervenir también, ya hasta ahora no se ha hecho la limpieza y el municipio se comprometió en levantar todos los materiales que habían quedado. Pero en fin, ya ese tema está solucionado, estamos poniendo una malla metálica, pero a lo que iba era que la necesidad es, te doy un dato, a nivel nacional cerca de 20.000 instituciones educativas deben ser demolidas, declaradas ya inevitables por defensa civil, su antigüedad, los fenómenos naturales, y un ejemplo tenemos que ver con la zona de reconstrucción. Hay más de 12.500 que no tienen acceso a agua y desagüe. Más de 22.000 que necesitan nuevos muros perimétricos, como este caso particular de Sacón de Miros Flores. Y el drama, que ahora lo podemos ver en Lima, pero el drama de colegios más alejados, en provincias... En porcentaje en el país, ¿cuántos son los colegios que están afectados, que tienen serias deficiencias que tienen que hacer? Por eso, la estadística es que sobre 57.300 instituciones educativas, esta estadística, dependiendo de la situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como te decía, más de 20.000 tienen que ser demolidas. Entonces, la necesidad de inversión es crítica. Nosotros, el año pasado, el presupuesto global que tuvo Perónio fue de 3.185 millones de soles. Este año tenemos 2.210, mil millones menos, porque todo se ha priorizado al fondo para la reconstrucción, ¿no es cierto? Con esta realidad, para hacer obras nuevas, ya en el caso a nivel nacional, vamos a estar avanzando en cerca de 684 instituciones educativas, el 80% lo financiamos a través de gobiernos regionales y municipales. Y el caso de San Juan de Miraflores, le hemos apoyado con un proyecto para educación inicial de 4.500.000 soles, que el último trimestre, el año pasado, lo hemos inaugurado junto con el alcalde. ¿No es cierto? Y esa es la mejor acción que tenemos que articular. Pero también hay regiones que, con sus propios recursos, están haciendo inversiones, como Tangna, Moquegua, Lambayeque, Madre de Dios, y municipios, ¿no?, que muy generosamente se están invirtiendo en expedientes técnicos para nosotros alcanzarnos los proyectos y nosotros buscar el financiamiento de acuerdo a las prioridades. Así que, esta es la dinámica cotidiana que tenemos, y ahora queremos concentrarnos en cuatro cosas fundamentales. Primero, estamos dando mantenimiento a todos los directores de colegio. Ya se transferió 150 millones y ahorita estamos acabando 375 millones más a nivel nacional. Esto, ¿qué implica? Va directamente al director, a la cuenta, ya establecida, con los padres, familias, se organiza, su docente se comienza a aplicarlo en labores críticas, baños, pisos, techos, algunos espacios que necesitan ponerle protección de rayos solares a los escolares. Antes era muy rígido. Nosotros estamos con el ministro trabajando en los últimos cuatro meses, hemos hecho visitas inopinadas en 14 regiones, y en el diálogo con los padres, familia, los alumnos y los directores nos decían, es muy rígido, estamos variando la aplicación de los fondos. Entonces, hay un ejemplo, baños. Aparte de arreglar inodoros, pisos, ¿no es cierto?, darle mejor ambiente por el uso cotidiano, las cañerías de colegios viejos puso en el problema de fondo. Y antes no había recursos para eso. Hemos ampliado el uso para esta necesidad. O sea, tenía mobiliarios muy viejos, mientras se implementa todo, ya los directores pueden hacer mantenimiento o comprar nuevos con esos recursos, para darle mejor espacio educativo a los chicos. El tema de áreas verdes, porque en zonas eso les da vida, y es todo un tema medioambiental, pedagógico, ecológico. En fin, estamos haciendo toda una flexibilidad y variaciones. Y para ver el último sismo, como ustedes saben, estamos aplicando módulos prefabricados, porque hay colegios bien críticos, y no pueden empezar el año. Al igual que en las zonas que se vieron afectadas por el niño costero, la situación también es crítica. Por supuesto. Ya ha pasado un año, pero hay problemas y corren el riesgo estos niños de no poder acudir a su centro de estudios en las mejores condiciones. Así es. Yo te doy la noticia porque ya el año pasado hemos entregado 1.500 módulos prefabricados a estos colegios, ahora con el ministro hemos visitado y lo ha visto directamente. Este año vamos a mantener esa misma cantidad, ¿no es así? Porque dependiendo del colegio que vamos a iniciar la obra, tenemos que implementar los módulos temporalmente, porque se van a ir reubicando, ¿no es cierto? Pero también ahora vamos a inaugurar nuevos colegios, como aquí tenemos el José Grande, en Tacna, el Francisco Antonio de Cel, en emblemáticos, que le dimos módulos, y esos se van a reubicar a estos colegios que se visitan. O sea, no solamente vamos a demandar nuevos, que vamos a mandar a fabricar, sino que los otros, dado las características, pueden ser reubicados, ¿me entiendes? Y le hacemos el mantenimiento para que esté casi como nuevo cuando llegue el nuevo colegio. Y este es el caso que de Tacna vamos a transferir 32 módulos para Carabellí a 14 instituciones educativas, ya coordinadas con la regidora, con la dirección regional, y ya lo estamos instalando para el nuevo año escolar. Inicia el año escolar el 12 de marzo, y esperemos que el 80% esté instalado y el 20% porque los alcaldes están demorando en nivelar el suelo, darnos el espacio. Un par de alcaldes que ya con la regidora hemos tenido coordinaciones, van a reforzar para que hagan el operativo rápido y tengamos plenamente instalado con lo que el tiempo nos demanda. Y en la otra situación ya que estamos también planteando, vamos a defender un poco la mayor demanda de recursos presupuestales por el próximo año, dado que la brecha es importante, cómo va a ser una inversión protegida y que no tengamos el zigzag anual, digamos, de que baja sube, sino que tenga una curva permanente. Pero hoy ya es una oportunidad, y aprovecho este espacio, de convocar al sector privado. El desarrollo del país no hay sin educación. Y impartir en nuestros niños es especial. Entonces, crecer veía horas por impuesto, o alianzas públicas privadas, pero igual. O sea, cualquier empresa, cinco colegios en su zona, puede ayudarnos con el muro, con los muebles, ¿no es cierto? En el arreglo le damos la asistencia técnica, tenemos todo el equipo especializado que estamos reforzando en ProNiel, para que con ellos tengamos esta alianza. Hoy el Ministerio de Educación ha lanzado Leos por la Educación. Que no solamente sea para la parte curricular, pedagógica, tecnología y la información, sino también, sobre todo, para la infraestructura. Así que aprovechando este medio, y después de este punto crítico, decir que lo que tenemos que decir es que todos, cómo cooperamos. Contribuir de una manera, señor Ríos. Y la verdad es que usted comprenderá que cada año, cuando ya va a iniciar el año escolar, siempre se hablan de estas cosas, ¿no? Y los padres son muy insistentes en este tema de exigir de que sus hijos estudien en las mejores condiciones, y ellos trabajan, de hecho, y convocan a la prensa también para que atiendan estas situaciones críticas. Hoy hablamos específicamente de los más de 20 colegios que están en una situación complicada en el distrito de San Juan de Miraflores. Pero si hacemos un detallado de los diferentes distritos, en Lima, en Callao y en regiones, la verdad es que para volverse locos. ¿Por qué ocurre esto año tras año, a pesar de que, bueno, particularmente en este periodo, la PRONIET está poniendo mucho, de su parte está trabajando constantemente, está, como usted ha dicho, también haciendo visitas inopinadas y detectando todos estos problemas y atendiéndolos de inmediato y convocando a la empresa privada para que también apoye. Pero es algo de todos los años. ¿Qué está pasando aquí? ¿El municipio está colaborando? ¿En las diferentes regiones los gobiernos también regionales se están poniendo de su parte o ocurre lo que usted nos ha mencionado? Se le ha convocado al alcalde de San Juan de Miraflores en su tiempo que trabaje sobre este muro de contención y aparentemente, bueno, aparentemente no, en realidad no lo hizo a su tiempo porque ya ha pasado más de un año. ¿Qué pasa también con los otros municipios, con los otros gobiernos regionales? ¿Por qué no se actúa a tiempo? Mire, yo diría tres datos importantes a tu pregunta. La primera, estamos haciendo un ranking de quiénes son las regiones y los alcaldes más colaboradores y más comprometidos con la educación. ¿De acuerdo? Eso nos da para qué tipo de convocatoria y diálogo vamos a sostener, ¿no es cierto?, para poder revertir esta situación o por lo menos visibilizar para que sirvan de ejemplo multiplicador a otros que están todavía en otro nivel. Todos tenemos problemas de déficit presupuestal. O sea, nadie va a resolver los problemas grandes que existen de forma inmediata. Pero no podemos usarlo como justificación para no hacer nada. Exactamente, porque decir que no tengo, no tengo, no tengo, tampoco, pero por lo menos hacer un expediente técnico, por lo menos colaborar con una parte de la necesidad que se tiene que hacer, ¿no? En este caso de demoler primero antes de hacer el trabajo y hacer esta combinación, hay mire de fórmulas y esa pasividad no podemos aceptar. La segunda es que yo sí creo que el concepto de comunidad educativa hay que darle un, hay que revitalizarlo. No solamente es padres, familias, el director, los docentes y los alumnos, sino son toda la comunidad, todas sus autoridades y cómo comenzamos a sumar esfuerzos. Un compromiso compartido. Exactamente. Si todo uno lo hacemos, vamos a ir resolviendo el tema. Y nosotros le hemos dicho, para todo esto en caso vamos a poner recursos, mantenimiento, lo estamos dando. Si usted puede colaborar, porque todavía falta, antes de que esperemos más meses, un año más, no, ahora mismo, ¿no es cierto? El tema de las obras y expedientes, sí, tenemos que hacer una gran revolución social. Yo le digo, en estas visitas inopinadas, el 80% de las obras que están ejecutando alcalde y alcalde de gobierno regional tienen problemas de expedientes técnicos. ¿Eso qué implica? Mayores costos de la obra, problemas de judicialización, arbitraje con los contratistas, también pésimos contratistas, hay toda una maraña de cosas que a veces hay colegios como los emblemáticos que hemos encontrado, y eso es un dato que tenemos en la interlocución de cómo aceleramos, 8, 11, 5 años que no terminan la obra. Ya están por el tercer contratista, ¿no? Porque juicios, problemas, y todo por el expediente técnico, o todo por un pésimo contratista que fueron contratados, convocados, ya veremos qué razones adversas o negativas sucedieron, que no fueron las más correctas y ahora estamos pagando las consecuencias. Así que esta es un poco la realidad, pero lo que tenemos que es, no somos culpables de los problemas, pero sí somos culpables de su solución. Y en esto tenemos que nosotros poner la primera parte como ente rector, y estamos abiertos a través de la página web para dar la asistencia técnica para cualquier tipo de cooperación que quieran hacer en mobiliarios, ¿no es cierto?, en algunos ambientes o una infraestructura nueva, con mucho gusto podemos darle la base de trabajo. Sí, hacemos la convocatoria aprovechando esta entrevista. Bueno, hay mucho por trabajar, lamentablemente queda muy poco tiempo, pero las ganas, el trabajo está ahí, incansable y constante por, como usted lo dice, por la educación de nuestro país, que eso es importante. Garantizarle también a los padres de familia, que de alguna manera se está trabajando en esto, es importante, porque escuchábamos algunos testimonios, algunos digo porque hay muchos, sobre los padres de familia estando muy preocupados por las condiciones y la falta de seguridad en todo aspecto. Y esto lo escuchaba de una madre de familia también temer sobre las mismas personas que trabajan dentro de la institución, entonces hay que tener cuidado también con la fiscalización, que es algo que también se tiene que trabajar. Entonces, si hemos detectado problemas en el periodo anterior, lo mínimo que se puede hacer es evitar que esto ocurra ahora en el periodo, ¿no? De alguna manera ustedes están trabajando enérgicamente para poder detectar estos problemas y atenderlos de urgencia. Pero habrá alguno que diga, bueno, me imagino, entre todas las revisiones que están desarrollando, con él no se puede trabajar, porque ya, sin decir nombres, ¿no? Exacto. En ese sentido, ¿van a exhortar al ministerio a poder hacer un cambio, una reestructuración de las autoridades de los diferentes colegios? Mire, bueno, ya ustedes saben que el ministro de Educación ha tenido la buena iniciativa, en primer lugar, con los buenos regionales, de evaluar la gestión de la Dirección Regional de Educación, que es el ente, digamos, territorial, ¿no? Sobre el rol y funcionamiento. También viene la cadena de los UGEL y los directorios de colegio. Entonces, nosotros estamos en las visitas inopinadas que hacemos, damos reportes, recomendaciones y algunas sugerencias para también, pero también quiero decir, por favor, aquí lo más interesante, hay una riqueza de gestión de directores o directoras de colegio, que cómo convocan al alcalde, a los padres de familia, a la Cámara de Comercio, a los negociantes, y es impresionante cómo está solucionando varias de sus necesidades, ¿no es cierto?, con limpieza, con buen cuidado. A veces puede tener un mueble viejo, pero con una protección, con una... Y uno dice, este ejemplo, ¿cómo no lo ponemos en la noticia, digamos, para que contagie a otro? También hemos llegado, como tú, en ese colegio, grandes unidades escolares, en algunas provincias sucias, deterioradas, le hemos mandado moles nuevos, mobiliarios, ya están rayadas, o sea, rotas, es impresionante, pero ¿qué está pasando aquí? Y ese es el radar que tenemos, ¿no? La ventaja de estas visitas inopinadas, que sin que sepa llegamos y conocemos la realidad y vamos en directo. Pero es así, los padres de familia son nuestro mejor radar, de información, de demandas, de críticas. Se trata de sus hijos. Exactamente, y de nuestros hijos, pensemos que somos nuestros, o sea, pongámonos en su lugar. Yo también tengo pequeña hija de seis años, y por supuesto que tengo que velar por su mejor formación integral, ¿no? Pero ya la parte pedagógica, también la protección, del cuidado de nuestras criaturas con todo lo que está sucediendo, pero el colegio es el mejor espacio de calidad, con alta tecnología y mejor sostenibilidad que tenemos que garantizar, y en esa misión estamos. Y por derecho, los niños merecen una buena educación, un espacio cómodo, seguro, también para que ejerzan este periodo, que no es por muchos años, y muy bien hacen los padres en no callar estas situaciones, en denunciarlo, en convocar a la prensa, y acercarse a las autoridades correspondientes para pedir y exigir de que se cumplan con los derechos de sus niños. Es un trabajo, es un compromiso, como usted le ha dicho, de todos. Así es. Así que, convocamos una vez más, invocamos a las empresas privadas a poder dar su granito de arena para colaborar en el trabajo que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mario Ríos, director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.